Hola que tal amigos de México en el alma, espero y se encuentren muy bien amigos Bienvenidos a lo que es el segundo video de lo que viví este día de muertos 2022 aquí en la ciudad de Guanajuato, espero y les guste mucho este video y sea de su agrado es que necesito ver el ambiente del taquero así, comoалы de la ciudad de Guanajuato, espero y os lo trabajeis hoy en la ciudad de Guanajuato, espero y si estén jugando con mis amigos y estábamos al baño, voy a hacer una conciencia de过igos estos son unos los que están haciendo国 inundados y los que están en un lugar deだos y los que están en un lugar de la ciudad de Guanajuato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.